Productores de pan del mercado de la central de abasto piden a gritos mayor seguridad y difusión de sus puntos de comercialización, ya que señalaron sus ventas han bajado 30% más en comparación a los últimos dos años durante las mismas fechas. Nos encontramos en la zona de panadería del mercado de la central de abastos, un sitio que por años fue el punto principal de distribución de este producto, sin embargo ante la falta de apoyos del gobierno del estado, este lugar ha quedado en el abandono, lo que ha provocado que decenas de comerciantes cierren sus negocios. Los productores de pan afectados señalaron que la nula presencia de elementos de seguridad han provocado que las familias dejen de llegar hasta sus espacios para comprar sus productos, aunado a los incrementos que han soportado en los insumos para la elaboración de su producto, condiciones que han reducido sus ganancias por arriba del 40% de su comercialización. Pues sí se les ha hecho la invitación, pero ya la gente tiene miedo de llegar acá al mercado de abastos, la verdad. ¿Por la inseguridad? Pues sí, por la inseguridad, no se siente insegura, hay mucha delincuencia, pues no, hay veces, hay veces no hay, estamos inseguras. ¿Hace falta mayor seguridad para mejorar sus ventas? Sí, la verdad, sí. Es como un 100%, por ejemplo, el huevo hace un año nos estaba costando en 600, 400, ahorita la caja está a 750, 760, depende del tamaño y todo eso. El precio del azúcar ahorita está a 14 pesos el kilo. Bueno, sí, ahora sí que al menudeo, pues no, y ya en punto, pues a veces a 700 o baja a 600 y así pues también está en un balance de 700 casi si anivela con el huevo. La señora Enriqueta Bautista mencionó que el último incremento que se registró en el PAN fue de tan solo un peso, a pesar de los aumentos que han soportado año con año en los insumos de primera necesidad para su elaboración. Refirió que los precios altos en los combustibles, el huevo, el azúcar y la harina, han afectado gravemente la economía de las familias panaderas del Estado. Sin embargo, poco han hecho las autoridades para impulsar el punto de venta de los comerciantes del mercado de la central de abasto, ya que la inseguridad en la zona sigue siendo su peor enemigo. Pues todo, la harina, el huevo, la gasolina, todo, el lice, todo lo que, todo, todo, ahorita está caro todo. Y para vender el producto, pues la gente quiere más barato, y de adónde, pero ya casi no nos deja ganancia, pues ya, muy poquito la ganancia ya, todo pagamos caro y no hay venta. Aquí, mire, está cómo está el mercado, silencio, no hay gente, pues, que venga a comprar. Antes se daban a dos, a dos cincuenta, pero ya tiene tiempo, pues, a dos. Ahorita ya vale tres cincuenta, si la gente lo quiere, precio de antes, pues, pero de adónde, y todo está caro, pues. Con imágenes de Alfonso Morales, para MBM Televisión, Rafael Ventura.